Sé que estás aquí, aquí en este lugar, te puedo sentir, escudríame. Con tu amor lléname, con tu amor inundame. Con tu amor lléname, con tu amor. Inundame en tus aguas, quiero sumergirme más profundo. Quiero contemplar tu presencia, que es mi lugar. Nada me separará de tu amor, de tu amor. Y leo tu amor, y miro hacia ti. Quiero contemplar tu gloria sobre mí. Transfórmame con tu amor. Con tu amor lléname, con tu amor. Inundame en tus aguas, quiero sumergirme más profundo. Quiero contemplar tu presencia, que es mi lugar. Nada me separará de tu amor. De tu amor, y de tu amor. De tu amor y de tu amor De tu amor y de tu amor En tus aguas quiero sumergirme más profundo Quiero contemplar tu presencia Es mi lugar Nada me separará de tu amor De tu amor, de tu amor